Se están dando situaciones irregulares denunciadas por trabajadores argentinos de que se estaría tramitando el cuil a trabajadores chinos que únicamente tendrían el pasaporte en su poder y no así todos los trámites y los registros de migraciones, como verdaderamente corresponde. Esto es de suma gravedad, esto ya es un delito. No se le puede dar cuil desde ANSES, no se le puede generar un cuil a una persona que no tiene nacionalidad argentina. Entonces esto ya es sumamente grave, la empresa presiona al ANSES en Tino Gasta para que le generen un cuil cuando no está hecho todo el trámite correspondiente en migraciones. Esto es de una gravedad enorme porque ya excede esto de venir a quitarnos el trabajo a los fiambalenses, a los tinogasteños, a los catamarqueños. Ya hay un delito atrás. Si estamos hablando de cuil y de ANSES, estamos hablando de reposar el gobierno nacional. ¿Tiene algo que hacer el gobierno nacional, digo, con respecto a esta situación? Claro, yo creo que acá lo que corresponde es que ANSES informe, haga una exposición sobre lo que está pasando. ANSES está actuando bien porque no le están dando, no le están generando el cuil. Pero acá es grave, ¿no? Yo considero que esto es muy grave y que vamos a ver si tenemos la posibilidad de lograr un asesoramiento legal y avanzar en una denuncia penal. ¿Ese sería su trabajo como legislador? Visibilizar primero proyectos de resolución pidiéndole al Ejecutivo Provincial que a través del organismo que corresponda verifique esta situación irregular y después ver si tenemos la posibilidad de que si va a haber una respuesta del Estado Provincial que corrija esto, avanzar en una denuncia penal como yo, como legislador. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias. Gracias.